...por estar con nosotros acá en Que No Me Pierda. Bueno, vamos a hablar ya de esta convocatoria que va a salir el día de mañana justamente para elegir a los nuevos vocales del Tribunal Departamental Electoral en el caso de La Paz. Y también en los nueve departamentos. Pero para hablar del trabajo que vienen desarrollando los asambleístas departamentales, le damos la bienvenida a Marco Fuentes, asambleísta por UN, que nos está acompañando esta noche. Bienvenido, Marco, gracias por acompañarnos. César, un saludo cordial, agradecidos por la invitación y bueno, las órdenes, César. Marco, ya existen todos los mecanismos después de la ley de convocatoria, se ha aprobado el reglamento también para convocar ya justamente y preparar la elección de los nuevos vocales departamentales. Así es, César, informar a la población que el día de hoy la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz ha sesionado en horas de la mañana y afortunadamente se ha podido aprobar ya de forma unánime. Todos los miembros de la Asamblea Legislativa Departamental han aprobado de forma unánime esta convocatoria pública para postulantes a vocales del Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Eso hay que resaltarlo, César, sin duda alguna. Creo que hay la firme vocación, voluntad de la Asamblea Legislativa Departamental de acelerar este proceso y tener un nuevo Tribunal Departamental Electoral creíble, eficiente, eficaz, pero ante todo que tenga y goce de la confianza de la población paseña. Por unanimidad ha sido aprobado en el seno de la Asamblea Legislativa Departamental este reglamento y convocatoria para el día de mañana. ¿En qué va a consistir esta convocatoria? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuáles son los requisitos? Conocamos los detalles. Sí, claro que sí, César. Por ejemplo, el día de mañana básicamente se va a publicitar esto en un medio de circulación departamental o nacional. y a partir de su publicación al día siguiente, vale decir pasado mañana, ya aquellos ciudadanos o ciudadanas que tengan, que cumplan ciertos requisitos. Que tengan la voluntad y que cumplan los requisitos. Exactamente, la voluntad, la actitud, pero ante todo que puedan aportar al desarrollo y el fortalecimiento democrático y que cumplan, obviamente, como tú decías, César, el perfil. Un perfil que, por ejemplo, comprende ser profesional, tener una experiencia en el ámbito de su profesión. ¿Qué tipo de profesional, por ejemplo? No establece, en el reglamento no establece el perfil del tipo de profesional. Pero lo que se aconseja en este caso es, y se va a valorar dentro de los requisitos, es el conocimiento en materia electoral. En materia electoral. Pueden ser de las diferentes áreas sociales, seguramente se presentarán muchos abogados, biólogos, politólogos, pero que tengan cierta trayectoria en el ámbito electoral. Se va a calificar también el tema de las maestrías, los doctorados, haber escrito un libro de repente. Estos elementos que tienen que ver con lo académico, en esencia. O sea, se va a buscar los mejores. Todos los frentes políticos de la Asamblea Legislativa Departamental quieren buscar a los mejores. Las y los mejores. Así es, César. Esa debiera ser la convicción de la Asamblea Legislativa Departamental de la Paz. Personalmente, y la bancada de unidad nacional tiene fe y va a confiar en que este proceso eleccionario, primero, al interior de la comisión jurídica y régimen electoral de la Asamblea Departamental, se haga de la manera más transparente, de la manera más abierta y pública. En ese sentido, y el mismo reglamento establece que la Asamblea Departamental podrá convocar a veedores, ya sean internacionales, veedores locales. Por eso nosotros también convocamos a la población organizada, instituciones, a las universidades públicas, como por ejemplo la OPEA, la UNSA, colegios de profesionales, las sociedades científicas, académicas, a que puedan ser parte de este proceso, porque primero, es de carácter público, y segundo, tiene que haber la mayor participación para que este proceso no tenga ningún vicio de ilegalidad. Eso es fundamental. Hemos dado un paso muy importante. Creo que esa forma de actuar dentro de la Asamblea Legislativa Fluid Nacional ha demostrado que sí se pueden lograr consensos, y eso también lo ha demostrado hoy la Asamblea Departamental. ¿Cuándo ya pueden llevar los postulantes, los requisitos, y cuáles son los principales requisitos? Claro que sí. Como decía, el día de mañana se publica en un medio de circulación departamental o nacional. ¿Y el domingo? Y el día domingo ya pueden llegar. O sea, mañana es viernes. Correcto. ¿Y el sábado ya pueden llevar? Desde el sábado ya pueden llevar, sábado, domingo, hasta el día, si no me equivoco, viernes 6 de diciembre. Hasta las 7 de la noche se van a recibir los currículums, la documentación poleada en la Secretaría de la Comisión Jurídica y Régimen Electoral. Entre los requisitos más destacados podemos mencionar, por ejemplo, que el postulante debe haber cumplido 30 años al momento de la postulación. ¿30 años de vida? Exactamente, 30 años cumplido con los deberes militares, por ejemplo, la libreta de servicio militar, no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento, no tener una sentencia condenatoria referentes a la ley 348, a la ley 243, estar inscrito también en el padrón electoral, tener, como habíamos dicho, el título profesional en provisión nacional menor a 5 años, lo principal, no tener militancia política por lo menos en los últimos 10 años, y esto se va a poder verificar mediante una certificación, no tener militancia de organización política durante los últimos 10 años, no haber sido dirigente o candidato de ninguna organización política en 5 años anteriores a la fecha de designación, no tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, con ningún funcionario o funcionarios del mismo tribunal, de la presidenta o vicepresidente del Estado, senadores, diputados, autoridades en general. Bueno, es una lista larga, César, pero creemos que estos requisitos, César, ya están en la página de la Asamblea Legislativa Departamental, en el Facebook, y el día de mañana se publicará en un medio de circulación nacional. Nosotros, César, vamos a publicitar todo lo referente a este proceso eleccionario. Hay poco tiempo, hay poco tiempo. Sí, sí, César. Hoy es 28 de noviembre y hasta el próximo 6 de diciembre, si no nos equivocamos, es la fecha límite para presentar las postulaciones. Así es, así es, César, hasta los requisitos. 6 de diciembre, 7 de la noche, se va a recepcionar y es lo último. Hay una pregunta que surge, las autoridades, o sea, la Asamblea Departamental no tiene la tuición de elegir ningún vocal, como por ejemplo lo tiene la presidente o el presidente del Estado. Así es, así es, César, la Asamblea lo que va a hacer es elevar cuatro ternas, cuatro ternas, donde en cada terna debe haber una mujer, por lo menos una mujer, una persona que se auto identifique como parte de un pueblo indígena originario campesino. Estas cuatro ternas se elevarán inmediatamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional y es ahí donde se seleccionará cuatro vocales, cuatro titulares, cuatro suplentes y un quinto que va a ser designado por la presidenta, en este caso, Janine Año. ¿Cómo entendemos esto? Hay un plazo desde que se aprueba y sale ya la convocatoria oficial para los postulantes, hay un plazo de 20 días. Exactamente. Entre el trabajo de la Asamblea Departamental y también del Ejecutivo o de la Asamblea Legislativa, ¿no? Así es, así es, César. Prácticamente están yendo casi de la mano, por eso los plazos son fatales. La Asamblea Departamental tendrá que remitir en el plazo de 20 días justamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional y bueno, ahí acaba el rol de la Asamblea Departamental y será en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en los diputados y senadores quienes escogerán estas ternas y a los vocales del Tribunal Departamental de la Paz. Ese consenso por unanimidad con el cual se ha actuado esta jornada deberá prevalecer justamente para elegir a los mejores. La oposición o en este caso el Movimiento al Socialismo sigue teniendo mayoría dentro de la Asamblea Departamental y ustedes son una minoría todavía. Así es, César. Es un elemento que lo vamos a analizar, pero como te decía, nosotros vamos a pedir y apelar a la conciencia de la bancada del Movimiento al Socialismo, que es la mayoría en la Asamblea Departamental, a que nuestro rol como asambleistas departamentales es, primero, garantizar que hay esta continuidad dentro del órgano electoral, pero principalmente es darle la certeza, la confianza a la ciudadanía de que esta Asamblea Departamental va a elegir a los mejores hombres y mujeres del Departamento de la Paz para que puedan administrar estos procesos seleccionarios, tanto en esta próxima elección nacional y en las próximas elecciones subnacionales. Nosotros vamos a exigir de que al momento de elegir veamos principalmente lo meritocrático, César. Creo que la población va a esperar de que los nuevos vocales del Tribunal Departamental Electoral de la Paz tengan un buen currículum, sean los mejores, en esencia, principalmente, César. Muchas gracias, don Marco Fuentes, asambleísta departamental, asambleísta legislativo departamental de Unidad Nacional, quien nos ha visitado esta noche para brindarnos esta información. Ya está listo, se ha aprobado por unanimidad la convocatoria para la elección de los vocales departamentales en el Departamento de la Paz. El día sábado ya puedan presentar los respectivos currículums cumpliendo los diferentes requisitos.